Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, a vuestro canal, ya lo sabéis. Hoy os quería presentar una nueva incorporación física al canal que seguramente, o espero, si este ser vivo quiere que me acompañe durante unos cuantos vídeos en el canal, y así lo deseo, y todo depende de este ser vivo que vamos a incorporar al canal, el cual significa, os tengo que contar que significa mucho para mí, es, casi iba a decir esta persona, es alguien que significa mucho en mi vida, que lleva acompañándome durante 17 años en mi vida, la habéis visto en algún vídeo, la habéis visto hace, en uno de los primeros vídeos la habéis visto, y en otro vídeo mucho más reciente también la habéis visto, pero ahora está conmigo, está, bueno, recibiendo unos cuidados especiales, unos mimos, y os la quería presentar, y es, bueno, pues simplemente es una perrita que lleva conmigo 17 años, lo que pasa que ha estado siempre viviendo con mi madre, hasta que yo estuve con mi madre, luego, bueno, pues me fui de casa, y me fui de casa bien, eh, no sé qué me echará, el caso es que me independicé, y tengo mi propia casa, y bueno, pues ahora está, esta perrita, que se llama Chuli, que está con mi madre, pues, bueno, está ya con 17 años, como comprenderéis, un poco delicada, y la tengo yo aquí, ahora os la voy a presentar, aunque más o menos está dormidita, pero la quiero presentar para que la conozcáis, y bueno, le deis una grata bienvenida al canal, ¿verdad Chuli? Chuli, mira, ha levantado la cabeza, se nota, sabe que estoy hablando de ella, y nada, que espero que la recibáis con los brazos abiertos, que os guste esta nueva incorporación, y os la voy a presentar ahora mismo, la cojo del cesto y os la presento. Bueno, mirad, aquí está Chuli, es esta perrita, ¿la veis? Que como podéis apreciar, pues bueno, ya está viejecita, tiene 17 años, pero bueno, ha estado toda la, pues eso, 17 años con mi familia, nació en casa de mi madre, pero ahora ya está mayorcita, y necesita, bueno, pues mismos, un poco de cuidados especiales, no tiene prácticamente dientes, no puede morder, no ladra ya, un poco sorda, está para lo que quiere, yo creo, y bueno, pues eso, que está viejecita, ¿vale? Y la tengo aquí en mi casa, porque la estamos cuidando, es que por aquí, si lo veis, tiene una heridita, y esa herida, pues es una especie de, no sé, como de herida de piel, o de tumor de piel, o no sé lo que es, pero ella está bien, ¿verdad, Chuli? ¿eh? Cuando viene, cuando llego a casa, sale a recibirme por el pasillo, viene corriendo, ella lo que puede, bueno, viene andando deprisa, más que corriendo, y viene a saludarme, ¿vale? Alguna vez se pone un poco empachosita, pero bueno, la quiero mucho, lleva conmigo mucho tiempo, y bueno, os quiero hacer algunos vídeos de ella, para que la conozcáis un poco mejor, ¿verdad, Chuli? ¿Eres tímida con la cámara, Chuli, ahora? Bueno, y ella va a hacer su propia vida, sus propios vídeos, yo os voy a dejar simplemente el espacio en el canal, para que ella haga lo que quiera, ¿eh, Chuli? Bueno, la vamos a dejar ya en el cesto, que querrá dormir, es lo que más le gusta, es dormir y comer, más sobre todo dormir que comer, porque no come mucho, pero sobre todo dormir, echarse buenas, siestas y esas cosas. Así que nada más, amigos, solamente os quería presentar a Chuli, acordaros, Chuli, que tiene 17 años, 17 años que lleva conmigo, ya vamos, estamos juntos, ¿verdad? Y también tuve su poder a mi madre, pero la pobre ya, pues hace unos años que está descansando, y que se llamaba Chispa, y ahora estoy con la Chuli. Así que nada más, amigos, sé que este vídeo se sale totalmente fuera de lo normal, de lo que estáis acostumbrados, pero, bueno, simplemente me apetecía que conocierais a Chuli, deciros que ya sabéis que, bueno, es una perrilla que es muy especial para mí, que lleva mucho tiempo conmigo, 17 años, ahora está mayorcita, y bueno, pues hay que cuidarla, y darla los mejores cuidados que podamos, entre Ana y yo, y nada, que nos acompañe mucho tiempo, aunque la perra sigue siendo de mi madre, ¿vale? Y a lo mejor si se recupera un poco más, pues a lo mejor la llevamos al pueblo, que está allí con mi madre, y ya está. ¿Vale? Así que nada más, amigos, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por compartir unos minutos de vuestra vida, gracias por querer conocer a la Chuli, y espero veros, espero veros a todos en el próximo vídeo, aquí en el canal de Don Grigori Jack. Un saludo, y hasta luego, chao.